Sean ustedes cordialmente bienvenidos aquí al sitio oficial de los sonidos en México www.sonideros.tv Vámonos con algo de la música de antaño, algo de la música del recuerdo y dice así Vamos a bailar señoras y señores, la música del recuerdo y como me gusta ese pinche tema ¡Vámonos dice! Dice no lo digo yo, lo dice el presidente, la banda sonidera ya está presente, Anel y Cruzito, ¡sabroso! Yo te quise mucho La tele para Shango Oriarte Para Patricia Escobedo Como dice ese gallo sonidero, ¡sabroso! Como te quisiste, te lo digo hoy, que supe la verdad de ti Música 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 Andele para Julio Domínguez, para el famosísimo Blas, hasta Los Ángeles, California Vámonos con algo de la música ¿Por qué, el por qué lo hiciste, dejándome solo, en la oscuridad, sin fin? Música Oye, que te está cantando el niño del pelo duro Música 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 Andele como dice, para sonido Cairo, ya nos acompaña el señor Manolo Oropesa Música Para Patricia Escobedo, para Rafa Perea, para Luzma, la flor de Durango Odise, ese Julio Domínguez Música Dice, saludos a toda la banda de Río de Luz, Jardines de Santa Clara, Ciudad Azteja y Jardines de Casanueva Música Vámonos, sabroso Música Ese Julio Domínguez, la banda del Rancho Música Para la pequeña Annie, de la Dinastía Bustamante Toda la banda sonidera de Coraza Esto de parte del Crucito Vámonos, dice Ok, bueno pues Hasta ahí nada más, claro que sí, con este tema musical Y bueno pues poco a poco ya, estamos aquí Poniendo algunos de los temas que bueno pues tenemos para todos ustedes Dice, ¿me puedes poner la salsa de María Luisa para mi jevita que la amo? A montones, dice